Ay, ¿qué está pasando familia? M. Coby, homie, Mario Santoro, que lo que, que lo que, oye En agosto, vamos a la costa, tengo un contacto que siempre se porta Marroquino, la cosa nostra, facja, lufo, pescado y langosta La familia, los compas, que ese vínculo nunca se rompa La vida es corta, las putas y las cocas ya no me confortan Siri, llama al Hansa, el dinero nunca descansa Temprano me siento en la taza, tomo café y contesto los whatsapps La muerte a todos nos caza, no le importa tu edad ni tu raza Es por eso si salgo de casa, le pongo una vela a la virgen de Zafra Como una bala en la franja de Gaza, baja desde la plaza a la cancha Tú eres un hombre, tú eres una borracha, el nombre del bloque lo mancha Chacha, tengo que cuidar de mi huacha, todos los que saquemos aquí vamos a pacha Prueba la coca y se engancha, como un filete sin aceite en la plancha Ponle mi nombre a esa placa de poling y plancha, cruza el estrecho en lancha Las misiones se hacen en lancha, beba a Europa, trae comida pa' la casa Si la poli por detrás te engancha, se tiran los fardos, se siguen la marcha Si entra el talego, al menos ponte cacha, aquí quien tiene un historial sin mancha Mario Santoro, y si quieren problemas sabes que no ignoro En los vines estoy solo, si me tocan alipa pa' comperte moro Y sin papeles, pa' que luego tú no puedas denunciarle Y si tú quieres, nos vemos y te digo que tú eres un cobarde Y si tú tienes, te lo quito antes de que sea demasiado tarde Y a quién le teme, si la que sufre siempre al final es tu madre No somos abusones pero se abusa, si la saco juro que se usa Con los antes puestos no hay excusa, se te hace la tela y acusa La sonrisa del payaso, se te hace por no hacer caso Confío en ti me saliste chivato, con chivato en mi barrio no trato Bajo del piso, beso la Biblia, sé que los guardias me tienen tirria Vuelo directo, Madrid, Sicilia, el barrio y la music nos hace familia Ponle mi nombre a esa placa de poling y plancha, cruza el estrecho en lancha Las misiones se hacen en lancha, beba Europa, trae comida pa' la casa Si la poli por detrás te engancha, se tiran los fardos, se siguen las marchas Se trata de igual, me no ponte cacha, aquí quien tiene un historial sin mancha